Hola amigos, amigas, Orlando Torrecilla de Fincastorrocilla.com Bueno, pues este vídeo va dirigido a inquilinos de vivienda habitual que no tengan otra vivienda en propiedad en España y que cumplan una serie de requisitos económicos derivados de la situación del COVID-19, de esta terrible pandemia. Hoy, día 23 de abril, entra en vigor este Real Decreto 15-2020 que se publicó ayer 22 de abril en el que dan contenido a la línea de avales que habían previsto en el anterior decreto ley del 31 de marzo para ayudar a inquilinos en el pago de las rentas hasta seis mensualidades mediante una financiación bancaria sin intereses y sin ningún gasto. Bueno, dicho esto, vamos a ir leyendo poquito a poco el Real Decreto y vamos a ir viendo luego los requisitos, que es lo más importante porque, ojo, no todo el mundo que está en un piso de alquiler lo va a cumplir. O sea, no es para todos, hay que cumplir los requisitos conjuntamente o sea, tienen que cumplirlos todos los que vamos a ir diciendo que nos dice el Real Decreto. Bueno, pues aquí tienen aquí la disposición tercera el límite de la línea de avales aprobada un importe de 1.200 millones de euros de avales, de avales o sea, el avalista para estos créditos esta financiación para pagar rentas para inquilinos que cumplan ciertos requisitos el avalista va a ser el Estado entonces, esto lo preveía en el artículo 9 del anterior Real Decreto del 31 de marzo que se desarrolle una línea de avales que ya está desarrollada hoy 23 entre miguelos esos 1.200 millones de euros para que entidades bancarias puedan ofrecer ayudas transitorias de financiación a las personas que se encuentren en la referida situación de vulnerabilidad es decir, que cumplan los requisitos de vulnerabilidad que ahora vamos a ellos con un plazo de devolución de hasta 6 años de estas ayudas de esta financiación prorrogable excepcionalmente por otros 4 sin que en ningún caso devenga ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante muy importante esto, eh para que ustedes ya vayan consultando a su entidad financiera inquilinos, inquilinos que cumplan los requisitos que vamos a decir ahora las ayudas de financiación serán finalistas debiendo dedicarse lógicamente al pago de la renta del arrendamiento de vivienda y podrán cubrir un importe máximo de 6 mensualidades de renta de 6 mensualidades de renta va a poder usted pedir un crédito al banco para pagar la renta solo para pagar la renta con el aval del Estado hasta esos 1.200 millones que se entran en vigor hoy y claro, estas ayudas tienen que estar con unos requisitos unos requisitos económicos que son los definidos por vulnerabilidad por COVID-19 y que están en el artículo 5 del Real Decreto de Marzo del 31 de Marzo de 2020 que les vamos a poner aquí los decretos enteros en la descripción del vídeo para que ustedes los lean si se lo quieran leer bueno, pues aquí en la definición de vulnerabilidad muy importante primero de todo excluye a cualquier persona para ayuda de esta renta que tenga una casa en propiedad esto lo vamos a ver aquí abajo no se entenderá que concurren los supuestos de vulnerabilidad económica consecuencia de la emergencia sanitaria con la renta cuando la persona renta o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar que habita aquella sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España ojo mucho ojo antes de ver los requisitos si usted o alguien de su unidad familiar la unidad familiar se entiende definida por pues una familia padre-hijo y los niños pues cualquiera de los dos padres que tengan una casa en propiedad o en usufructo distinta de la alquilada no va no los excluyen los excluyen ya para recibir estas ayudas importante no concurren estas circunstancias cuando el derecho recaiga sobre una parte alícuota de la misma por ejemplo en una herencia usted le ha tocado un tercio del piso tenía tres hermanos un tercio pues no no le no le excluye y también cuando los titulares de una vivienda acrediten pues que están en separación divorcio o pues que es inaccesible la vivienda en fin los casos concretos bueno dicho esto estos que están excluidos los que tengan vivienda la unidad familiar cualquier miembro una vivienda o un usufructo de una vivienda vamos a ver los supuestos de vulnerabilidad económica que van a requerir la concurrencia conjunta de los siguientes requisitos ojo conjunta conjunta estos requisitos son los mismos que para la moratoria hipotecaria tienen que requerir todos estos requisitos conjuntamente primero la persona que esté en desempleo expediente temporal ERTE o haya reducido su jornada o otras o que hayan supuesto una pérdida sustancial de ingresos por ejemplo un autónomo que está en cese de actividad por ejemplo o un autónomo que le han bajado los ingresos pues por ejemplo y luego con carácter general el límite el límite de tres veces de la unidad familiar de ingresos el límite de tres veces el IPREM el IPREM son 537 con 84 euros pues tres veces multipliquen son unos 1600 euros es decir tiene que estar en paro haber bajado estar en ERTE y con carácter general el límite tres veces unos 1600 euros este límite se incrementará en 0,1 veces es decir unos 160 euros más por cada hijo y si el hijo y si hay un hijo con en el caso de unidad familiar monoparental será 0,15 veces más pero ya tienen ahí tres veces el IPREM si ustedes tienen de ingresos la unidad familiar más de tres veces el IPREM no no entran en estas ayudas a financiar hasta seis mensualidades de renta y a pagar en seis años sin ningún tipo de coste ni interés no entran si ganan más de tres veces el IPREM el límite se incrementará 0,1 veces también si hay alguna persona mayor de 65 años en la unidad familiar luego si hay alguna discapacidad superior al 35% bueno pues entonces es cuatro veces el IPREM y luego si la persona que paga la renta es la que tiene la discapacidad entonces será cinco veces el IPREM recuerden que 537,84 euros el IPREM luego que la renta más los gastos esto es para fijar un mínimo por abajo porque le están diciendo que por arriba tres veces el IPREM por abajo ¿cuánto? el 35% de los ingresos netos de la unidad familiar 35% tiene que ser mayor la renta más los suministros los suministros que son suministros de electricidad gas, gasoil agua corriente servicios de telecomunicación fija y móvil y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacción al arrendatario vamos a poner números vamos a ver que cumpla el requisito de menos de tres veces el IPREM vamos a poner que la unidad familiar gana 1200 euros y la renta más los gastos tienen que ser el 35% mayor que 1200 el 30 son 360 y el 5 son 60 5 por 2 sí pues tendría que ser mayor de 420 euros ¿qué quiere decir eso? que si su renta es menor de 420 justo con los suministros no entraría tampoco o sea esto es un límite inferior o sea para definir el intervalo de situación de vulnerabilidad por el COVID esto también es importante que hagan este este cálculo para saber si entran por el límite inferior ya hemos dicho límite superior los tres veces el IPREM más 0,1% más 0,15 por hijo si lo paga 0,15 si lo va ahí es un monoparental y si hay alguna si hay alguna minusvalía pues o cuatro veces o cinco veces el IPREM todas estas condiciones las tiene que cumplir conjuntamente a la vez importante unidad familiar pues esto la que ha vendido la renta su cónyuge es no separado en fin lo que hemos dicho y al final lo que dice aquí pues el final es que si tiene una vivienda en propiedad o en usufruito no entra tampoco en estas ayudas bueno se lo vamos a poner todo aquí en la descripción todo esto para que se lo puedan leer recuerden que hoy día 23 entra en vigor este este esta línea de avales para solicitar esta financiación en su banco caja para para pagar la renta de su vivienda habitual cumpliendo todas estas condiciones que les hemos dicho si no las cumplen no van a poder acceder a estas ayudas si las cumplen pues tendrán que solicitarlo en su banco caja entonces espero que les haya gustado este vídeo espero que les valga y cualquier duda que tengan encantadísimos de intentar ayudar siempre nuestros costes de asesoramiento son muy 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 pequeños así que cualquier duda que tengan Orlando Torrecilla fincastorrecilla.com en el teléfono WhatsApp 693 0 2 39 26 un saludo y que Dios les proteja a todos por esta terrible pandemia y que Dios acoja en su seno a todas estas personas estas nos duelen nos duelen el alma y el corazón decirlo decenas de miles de personas que se han ido por esta terrible pandemia chau 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 Gracias.